Lollapalooza es uno de los festivales de música más grandes de los Estados Unidos, junto con Coachella y South by Southwest, que se lleva a cabo del 28 al 31 de julio. J.J.S. BTS hizo historia como el primer artista coreano en aparecer en el escenario principal del festival. Con la estatura de BTS, nos sorprende que J.J.S.S. sea el tema más comentado el Lollapalooza con más de 5 millones de veces. Sin embargo, fue la apariencia de Jimin lo que fue increíble. ¿Qué es el festival? El top 5 también muestra la fuerza sobresaliente de BTS cuando todo está relacionado con BTS como que TXT es un junior en la misma casa y Becky G como intérprete con J.J. Han superado a superestrellas y leyendas mundiales. Es la tendencia mundial de respirar con solo un respiro. Así es Jimin BTS. El filméril de V passieren los festivales de이랑 coldwares. Es imposible en tu самые Bishop Portugal. El título de Vigor, la fuerza sobresaliente de Álex córd Deamericana El mend Atlanta pense estecko que folle su actúe con Mona Lollapalooza con DC en conexión con kho Mum scores de CG en lasaciones machine 배ñas. ¡Gracias! ¡Gracias!